Polémica en el bar, me dicen, nada, nada que ver. No es para América, igual, no es para América. No, sería para Telefe, pero igual, más allá de eso, Telefe... Él no estaría interesado de decir... Polémica en el bar, mmm... Difícil. No, me dicen, no, es un no, o sea, me parece un no directamente. Sigue avanzando toda la negociación con América, por lo menos hasta el día de hoy, a esta hora. Después que pase hoy a la tarde, mañana, no lo sé. Hasta esta hora, en este momento, todavía están las negociaciones y esto continúa. Yo sé que él mandó a alquilar una oficina, perdón, una oficina muy cerquita de América. De hecho, todavía estaban buscando dos o tres lugares, ya habían elegido uno. No sé si hasta incluso no está hecha la seña de ese alquiler. Y es el motivo por el cual él, digamos, está cerca de América, pero no quiere su oficina adentro del canal. Hoy hay solo una cuestión que traba esta negociación. ¿Cuál es, querida? La única cuestión que hoy está trabando el pase, o que estaría trabando el pase de Marcelo Tinelli a América sería el sueldo, importantísimo sueldo, que habría pedido él a modo personal. O sea, se habían puesto de acuerdo respecto al rol que iba a cumplir él en cuanto a su participación en la gerencia y la toma de decisiones de producción y de programación a los diferentes proyectos que había. Uno de los proyectos que él había acercado tenía que ver con un programa que tenía en la conducción a Paula Chávez y Pedro Alfonso. ¿A qué se lo quiere hacer hace mucho tiempo? Que lo quiere hacer hace mucho tiempo. Ya está grabado el piloto. Y se descartó hasta el momento la posibilidad, por lo menos, de que él se pueda sumar por el tema del sueldo. Es lo único que hoy traba. ¿Pero el sueldo de él como gerente o como conductor? Integral, porque él haría un montón de cosas. El cachete Tinelli. El cachete es muy válido. No lo pueden pagar, ¿eh? No lo pueden pagar, ese es el problema. Si no baja Marcelo las expectativas... Podría aparecer un inversor externo. Podría aparecer un inversor externo que ponga la plata que Tinelli pide para ir al canal. Eso está también ahora dando vueltas como posibilidad.